Por ejemplo, en Colombia últimamente han habido muchos accidentes, muchas tragedias mineras, porque creo que no se hace como una inspección buena, o no sé si todas las minas tengan este aparato, porque, por ejemplo, las últimas han sido como explosiones por el gas del metal. Esto salva, esto salva vidas. Hola, mi nombre es Sandra Rodríguez, tengo 23 años de edad, soy de Taxco, Boyacá, laboro en la empresa Mineral Estirra, y mi función en esta empresa es ser operadora de malacate. Comencé a trabajar como operadora de malacate. Porque no tenía muchas oportunidades de trabajo en el municipio, y mis hermanos me dieron la oportunidad de enseñarme esta labor. Realmente al comienzo fue duro, fue difícil pensar que una mujer no puede hacer esta labor por temas de fuerza de pronto, pero comprobé y nunca desistí que esta labor es más allá de fuerza, es de inteligencia y de querer hacerlo. Que una mujer ejerza esta labor y que pueda demostrar a las demás personas que no solo los hombres se pueden dedicar a trabajar en minería, sino nosotras también. Resistir no era opción. Este trabajo me ayudó económicamente a sacar adelante a mi hija. Para mí ese es el motivo más importante, mi hija. Y además de mostrarle a ella que sí se puede, que siendo mujer uno puede elaborar en esto que está catalogado para un hombre. Y que uno siendo mujer tiene como la virraquera de hacerle a esto, de decir voy a trabajar en esto, lo voy a hacer porque yo puedo. Porque tengo la capacidad, igual que un hombre, para mí es una motivación grande llegar al trabajo y pensar en ella. En que todo este esfuerzo que estoy haciendo es para ella. En que voy a ser un ejemplo a futuro para ella. Que ella me va a ver y va a decir, mi mamá pudo trabajar en esto, o sea, mi mamá le hizo a esto. Siendo tan difícil, entonces quiero demostrarle a ella que en algún momento de su vida, si ella va a pensar en no puedo, que no desista por ningún motivo, porque sí se puede. Sé perfectamente todos los peligros que contrae uno trabajando en esta empresa minera, pero realmente no me he llegado a cuestionar cómo seguir trabajando acá o no. Creo que es posible trabajar en la minería sin estarnos llenando la mente como de que en algún momento nos vamos a morir. Creo que va más allá de pensar en eso y que siguen existiendo los peligros y los riesgos, pero que debemos enfrentarlos, ser conscientes y siempre pensar en nuestro bienestar. Porque hay una familia que nos está esperando. Mi hija, siempre todos los días lo pienso al llegar acá al trabajo, mi hija me está esperando. Entonces debo cuidarme, debo hacer las cosas bien por ella. Entonces para esto nos enseñan a evaluar nuestro sitio de trabajo, nuestros implementos de trabajo, todos mis elementos de protección que me cuidan diariamente. Este multidetector es muy importante en las labores mineras, ya que es el que permite inspeccionar el lugar de trabajo, estar seguros que el ambiente está para laburar. Con este podemos medir los gases existentes en la atmósfera. Mi familia para comenzar fue un apoyo fundamental. Realmente, si comienza en esta labor y si yo sé algo sobre esto, es por mis hermanos. Fue el apoyo inminente, el usted puede, si yo pude, usted puede. Mi madre, ella me apoya diariamente con temas de mi hija, cuento con el privilegio de vivir con ella y ella es quien cuida de mi hija. Diariamente me dice, me siento orgullosa de tener una hija tan berraca como usted. Por más que seamos unas mujeres berracas, echadas para adelante, hay cositas que se nos escapan. El tema de la fuerza y del peso. Cuando un coche se me descarrila, es difícil para una mujer levantarlo sola y volverlo a encarrilar en los rieles. Eso lleva tiempo, esfuerzo. Muchas de las veces tengo que pedir ayuda, no me la niegan porque acá realmente me colaboran bastante con esa parte. Pero al comienzo no había un poco de entendimiento, pero pues con el transcurso del tiempo ya es como todo. Cuando uno realiza una labor nueva, uno le va cogiendo la práctica, todo al maestro lo hace la práctica. Porque realmente a medida que iba empapándome en el tema, diciendo, bueno, esto se hace así, el coche para quienes descarriles se debe llevar en este cambio, más despacio, más rápido, debo frenar. Y ya a estas alturas de la vida puedo decir que hago el trabajo igual o mejor que un hombre. El mensaje que le quiero dar a las mujeres es que no desista a ninguna circunstancia, a ningún trabajo, nosotras podemos. Sí se puede trabajar en una empresa minera siendo mujer. Sí se puede hacer el mismo cargo en el que labora un hombre y lo podemos hacer muchísimo mejor. Seamos fuertes, seamos valientes, seamos berracas, pensemos en salir adelante de la forma que mejor nos parezca, como más nos guste. No nos obstaculicemos la mente pensando en que no puedo, en que esto no es para una mujer. Todo es para una persona. No cataloguen los trabajos como para hombre o para mujer, es para una persona. Y tenemos las mismas facultades para hacerlo y para salir adelante. Entonces, mi mensaje es no desistan, no desfallezcan ante esos propósitos que tienen, luchen y trabajen fuerte, que sí se puede.